Hoy lo que está prohibido son los viajes grupales en colectivos. La gente puede viajar a partir de que comienzan las temporadas en cada una de las provincias en sus vehículos particulares o en coches de líneas o en avión. Con lo cual nosotros en estos momentos estamos vendiendo ese tipo de productos, hotelería, viajes en avión y demás. ¿Qué tipo de viajes tienen justamente a la venta hoy en día? ¿Qué destinos y demás? Los destinos dependen de las provincias que estén habilitadas. Hoy hay mucha demanda para lo que es Bariloche, Mendoza, Córdoba. También depende de los requisitos que pida cada provincia porque no hay una uniformidad a nivel nación, sino que cada provincia pide determinados requisitos para cumplimentar. Entonces en base a esos requisitos también los pasajeros van definiendo cuál es el destino que más les conviene o que pueden disfrutar más. ¿Cuál es su expectativa justamente en cuanto a ventas para esta temporada de vacaciones de invierno? ¿Cómo está viniendo el tema? No, la temporada realmente creo que para todos los que trabajamos en turismo está prácticamente perdida porque además se anunció muy tarde, la gente por ahí tiene todavía temor en viajar, lo hacen aquellos que cumplimentan con todos los requisitos y que toman todos los recaudos, generalmente gente que viaja con su grupo familiar, así que es una temporada para salvar gastos, nada más. Recién me hablaba un poco de requisitos de las diferentes provincias, ¿qué es lo que piden justamente para poder ingresar en cuanto a turismo? ¿Qué protocolos les envían a ustedes? Las provincias van variando, la mayoría pide el certificado de turismo que se baja a través de un link, que es una aplicación de la nación y después depende de las provincias, algunas piden PCR, otras de antígenos, otras piden que tengan un seguro de asistencia al viajero, hay otras provincias que tienen aplicaciones propias, entonces hay que complementar declaraciones juradas dentro de esas aplicaciones, van variando, por eso les recomendamos siempre a los pasajeros que antes de viajar chequeen los requisitos de la provincia a la cual van a viajar para poder tener todo en regla. Esta pandemia no afectó solamente a esta temporada de invierno, sino que como todos lo sabemos hace un año y medio que está entre nosotros, ¿cómo afectó, cómo vivieron ustedes las temporadas anteriores, tanto de verano como la de invierno anterior y demás? En realidad desde el marzo del 2020 todo lo que es la actividad turística está frenada, se pudo trabajar algo en enero y febrero y marzo del 2021, pero todo lo demás está frenado prácticamente y en realidad las agencias seguimos trabajando en las reprogramaciones de los viajes que se vendieron pre-pandemia y que no pudieron salir. La mayoría de los pasajeros, o te diría casi el 99% de los pasajeros que compraron sus viajes antes de que estallara este problema, no han viajado y continúan sin poder viajar. ¿Qué pasa justamente, quería ir a ese tema, ¿qué pasa con los viajes que se compraron con anterioridad? ¿Todos se pospusieron, se suspendieron viajes o cómo lo manejaron? Algunos se realizaron devoluciones y la mayoría se reprogramó, sobre todo el que tiene viajes al exterior. Algunas compañías, las compañías aéreas flexibilizaron sus políticas, lo cual permitió reprogramar. Nosotros tenemos viajes que es la sexta vez que venimos reprogramando, así que bueno, por un lado agradecidos a las compañías aéreas, pero bueno, sabemos que esto también se va a terminar porque el resto del mundo se está abriendo y las compañías, los hoteles comienzan a trabajar con los turistas que viajan desde Europa, desde Estados Unidos, desde Canadá, sobre todo lo que es Caribe. Y bueno, y todas estas exenciones que hemos tenido en este momento, las compañías van a dejar de darlas, por lo cual también necesitamos el apoyo del gobierno nacional con respecto a las medidas que toman para que los pasajeros puedan viajar y puedan concretar estos viajes que fueron comprados pre-pandemia. Por ahí, sobre todo con lo que ha sucedido en estos últimos días que han bajado el cupo de pasajeros que pueden ingresar al país, no todos los pasajeros que se fueron se fueron por turismo y hay muchos pasajeros que no compraron sus viajes para irse ahora, sino que tienen sus viajes comprados en el 2019 y que vienen de cuartas y quintas reprogramaciones. Claro. Yendo más a típica viajes en sí, ¿qué formas de pago tiene la gente justamente para poder adquirir un viaje aquí? Bueno, la forma de pago siempre la vamos viendo con cada uno de los pasajeros, pero hoy sobre todo para viajes nacionales sigue estando la hora 12 y la hora 18 vigente, con lo cual a la gente se la hace mucho más fácil porque lo puede pagar en varias cuotas. Y después, bueno, ahí están también las tarjetas locales, está la billetera Santa Fe, así que bueno, lo vamos manejando de acuerdo al interés de cada pasajero. ¿Cuál es el destino por el que más se solicitan en el último tiempo? Patagonia. Patagonia desde que arrancó otra vez entre comillas, el de que arrancamos a trabajar, que fue enero, febrero y marzo, fue uno de los destinos más solicitados, tanto la parte de Bariloche como la combinación de Ushuaia y Calafate. Y después, bueno, Mendoza es un destino muy requerido, hoy Cataratas ha bajado un poco por el tema de que piden PCR, por ahí la gente no quiere arriesgarse, entonces por ahí la gente lo que busca son estos destinos donde tienen menos requisitos que cumplimentar. Gracias.